En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense. Amados hermanos, misericordia, sanación, palabra de Dios. Es como un triángulo. Vamos a hablar de sanación, vamos a hablar del poder sanador de la misericordia y vamos a hablar del lugar que la palabra de Dios tiene en esa sanación. Con el favor del Señor se va a cumplir lo que le hemos pedido en nuestra oración. Le hemos pedido que su obra sea grande en nuestros corazones. Y yo creo que así va a ser. Amén. Amén. Vamos a desarrollar varios puntos. Quiero primero contar cuáles son por aquellos de ustedes que están tomando sus apuntes en los celulares, en sus libretas, en sus notas. Y para que todos tengamos como un mapa de lo que vamos a recorrer en esta conferencia. Empezamos con algo que es muy cercano a la renovación carismática católica. La necesidad permanente de la sanación. Ese es el primer punto. Necesidad permanente de la sanación. Segundo punto. Estoy como leyendo el índice. La lógica de la transacción. Ese es el segundo punto. Ya explicaremos en su momento qué es esto. Ya lo hemos comentado en otras charlas. Pero creo que es un tema de máxima actualidad. Segundo punto. La lógica de la transacción. Tercero. Sentido genuino de la justicia en la Biblia. Eso nos va a aclarar muchas dudas. Primer punto. Necesidad de la sanación. Segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? No entendí nada. La lógica de la transacción. La lógica de la transacción. Tercer punto. Vamos a tener el sentido genuino de la justicia en la Biblia. El cuarto punto. Las misericordias de la palabra. Así con plural. Las misericordias de la palabra. Y el último punto, ya que el menú está amplio. El último punto es en contacto con la palabra de Dios. Esos son los cinco puntos que vamos a desarrollar. Que el Señor siga acompañando nuestros pasos. El primer punto es la necesidad de la sanación. Muchas personas imaginan la vida cristiana como un conjunto de deberes. Por ejemplo, si soy una persona casada, tengo deberes con respecto a la esposa, con respecto a los hijos. Si soy un sacerdote, tengo deberes con respecto a mi parroquia, a mis fieles, el oficio que se me ha encomendado. Si tengo una profesión, eso incluye unos deberes. Así, por ejemplo, el médico tiene unos deberes, el abogado tiene cosas que debe hacer. Muchas personas definen la vida en términos de deberes. Otras personas definen la vida en términos de gustos, opciones y placeres. Pero hay algo que debemos tener en cuenta. Y es que en el camino de la vida uno tiene heridas. Y hay que incluir en el presupuesto del caminante las heridas. Ese pensamiento quisiera que lo tomaras en cuenta. Incluye en el presupuesto del caminante heridas. ¿Qué pasa cuando uno no tiene en cuenta las heridas? Pasa que uno hace un plan ingenuo. Y cuando se estrella contra la realidad, lo que siente es rechazo. Imaginémonos, por ejemplo, una pareja, y esto es de la vida real. Se imaginan que toda su vida matrimonial va a ser como un eterno noviazgo. Tú me vas a querer, yo te voy a querer, tú vas a ser tan lindo, tú vas a ser tan tierna. Pero resulta que a lo largo de la vida, no solamente está la ternura, la alegría, la felicidad. Sino que también hay decepciones, dificultades, palabras maldichas que no había que decir, engaños tal vez, incomprensiones, imposiciones, luchas de poder. Y todo eso que va produciendo a lo largo del camino, va produciendo heridas. Y a medida que un soldado se va hiriendo, va perdiendo capacidad de pelear. Y la vida cristiana es combate, Efesios capítulo 6. La vida cristiana es combate. Y si uno está herido, uno va perdiendo capacidad de respuesta, porque está herido. Entonces uno necesita, necesita sanación. Es muy interesante lo que dijo el Papa Francisco en una catequesis muy sencilla que hacía un grupo de parejas. Les decía, sin el perdón no puede subsistir la pareja, no puede subsistir la familia. Porque el perdón es como la sanación de esas heridas que nos van a resultar a lo largo del camino. El perdón es indispensable. Podemos decir que el perdón es como un bálsamo, es como una curación que ayuda a superar esas pequeñas o grandes heridas. Entonces la sanación es importante, porque a lo largo del camino uno va teniendo decepciones, uno va teniendo cansancio, uno va teniendo traiciones. Uno a lo largo del camino va a encontrar humillaciones. Y todas esas son heridas. Y esas heridas requieren de sanación. Porque las cosas no se sanan solas. Hay gente que dice, el tiempo todo lo sana. Hay una parte de verdad en eso. Las cosas menores es verdad. Es verdad. Si yo estoy moviendo unos muebles en la casa y de pronto me raspé contra una pared. Me ardió. Me eché un poco de desinfectante. Se me irritó la piel. Pero en condiciones normales. Después de unos tres, cuatro días, una semana. El tiempo ha curado todo. Para las heridas leves eso es verdad. Pero hay heridas que son más profundas. Hay carencias que son muy profundas. Hay decepciones que son muy profundas. Si yo entro a un almacén y la persona del almacén me trata mal, pues eso no me gusta. Pero esa es una herida demasiado pequeña. Yo no me voy a pasar meses y meses tirado en una cama. Me trataron mal en un almacén. Uno dice, bueno, ¿quién sabe qué le pasaría a ese señor o a esa señora? Se le reventó la úlcera ese día. ¿Quién sabe qué le pasó? Pero yo ya sigo el camino. Eso no me afecta tanto. Si así fueran todas las cosas. Pero hay heridas que son bastante profundas. Y las heridas profundas no las sana el tiempo. Muchas veces el tiempo lo que hace es empeorarlas. Te retení el ejemplo de la persona que se raspó moviendo unas mesas en la casa. Ahí no pasó nada. Pero si esa persona, por ejemplo, iba por una calle desconocida y un perro desconocido le salió y lo mordió. ¿Qué tal que esa persona que tiene la saliva y los dientes del perro ahí en la pierna diga, bueno, eso se cura con el tiempo? No se te ocurra. No se te ocurra. Puedes tener una infección grave en tu pierna. Me duele la pierna. Casi no puedo caminar. Hace una semana, no sé, eso se está poniendo como negro ahí. El otro día salió un gusanito y me dijo, hello. Pero eso se cura con el tiempo. Con el tiempo vas a quedarte sin pierna o sin vida. Te mueres. Entonces, el tiempo no lo cura todo. Y echarle, como se dice en algunos lugares, echarle tierra a las cosas, no es suficiente. Yo me olvido de eso y aquí no ha pasado nada. No, no es suficiente. Muchas veces necesitamos sanación. ¿Cuál es la razón principal por la que necesitamos sanación? Porque la sanación es un requisito para seguir adelante en nuestro camino. Esa persona que fue mordida por ese perro y le quedaron ahí marcados los dientes, botó sangre, se untó de saliva y barro. Ese hombre querido, si no le pone cuidado a eso, llega un momento en el que su camino se interrumpe. Por la enfermedad, por la gangrena, Dios nos libre. Es grave. Lo mismo le pasa a muchas parejas. Tienen heridas y como no las sanan, ¿qué pasa? Que con el tiempo esas heridas se infectan. Se gangrenan. Y llega un momento en el que dicen, esto no va para ninguna parte. Tú sigue por allá, yo sigo por acá. Se acabó esto. Gravísimo. Gravísimo. ¿Por qué sucedió eso? Seguramente ese matrimonio se hubiera podido salvar. Seguramente se hubiera podido salvar. Pero ¿qué pasó? Que no hubo sanación. Y si no hay verdadera y profunda sanación, no se puede seguir adelante. La vida llega al momento en el que se vuelve imposible sin la sanación. Ese es el primer punto. Y por eso no nos extraña que en los evangelios, en todos los evangelios, las primeras páginas nos muestran a Jesucristo sanando. Si hay algo que debemos aprender del evangelio es, somos importantes para Jesucristo. Somos importantes. ¿En qué se nota que algo es importante para mí? Se nota en que le entrego tiempo y esfuerzo. ¿Y qué es lo que vemos que Cristo hace en los evangelios? Cristo entrega su fuerza, su tiempo, su energía, especialmente por los que están más lastimados. Él mismo describió su misión en el capítulo cuarto de San Lucas diciendo, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres, a los ciegos la vista, a los cautivos la libertad. Cristo define su misión en esta tierra como un servicio de restauración del ser humano. Cristo quiere restaurarte. Cristo quiere levantarte. Cristo no quiere que el pasado determine el futuro. Frase que hay que escribir. Cristo no quiere que mi pasado determine mi futuro. En mi pasado tal vez hubo cosas horrorosas. Una infancia con carencias. Una adolescencia con gran perplejidad. Entré en la juventud, hubo decepciones afectivas. Hubo traiciones de los amigos. Me metí en unos negocios que fueron un desastre. Entonces, ¿qué siento? Me siento herido. Siento que no puedo creer en mí mismo. Siento que la vida me quedó grande. Pero entonces, ahí es donde descubrimos el poder del amor de Dios. Ahí es donde descubrimos que Dios obra con poder. Porque mi vida se había atascado. Si mi pasado fuera a determinar mi futuro, yo no tenía ya futuro. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Jesucristo hace que tu futuro no dependa de tu pasado. Esa frase, por favor, grabarla, sobre todo en el corazón. Pero si puedes escribirla todavía mejor. Cristo hace que mi futuro no dependa de mi pasado. Cristo hace que mi futuro no dependa de mi pasado. En cambio, el enemigo malo lo que quiere hacer es encadenarnos al pasado. Por eso, uno de los nombres del demonio en la Biblia es el acusador. De hecho, la palabra Satanás viene de una raíz hebrea que quiere decir eso. El que acusa. El acusador. ¿Y quién es el acusador? El acusador es el que perpetuamente te está recortando lo que hiciste. ¿Dónde fallaste? Lo que te ha pasado. El acusador. El que acusaba a nuestros hermanos día y noche. Así lo describe el libro del Apocalipsis. El acusador quiere encadenarnos al pasado. A encadenarnos al pasado, ¿qué es? Entonces, que ese esposo, que está decepcionado porque la esposa no era tal vez lo que él creía. Porque tal vez esa mujer le fue infiel. Entonces, ¿qué es lo que quiere el demonio? El demonio quiere ponerle unas gafas a él. Le quiere poner unas gafas a ese hombre. Para que solo mire a la esposa a través de los lentes de, esta fue la que me falló. Permiso, me pongo las gafas. Sí, esta fue la que me falló. Ella me falló. Ella me falló. Oye, pero tiene muchas otras cosas. Tiene bondad, tiene arrepentimiento, tiene generosidad. Tiene tantas cosas tan bellas. Sí, pero ella me falló. Ella me falló. Ese es el acusador. El acusador es el que te está siempre repitiendo lo que fue tu pasado, lo que fue el pasado de la otra persona. Él, él me falló. Y si me falló una vez, me puede fallar dos y me puede fallar veinte. Él me falló, él me falló, él me falló. Ese es el acusador. El acusador quiere encadenarnos al pasado. Hay mucha sanación en la iglesia de muchas maneras. Una es la que vamos a comentar sobre todo hoy. El poder de la palabra, poder de la palabra para sanar. Pero quiero recordarte otros caminos que Dios utiliza para la sanación. ¿Te acuerdas cuál es el nombre que se le da en el sacramento de la confesión? ¿Cómo se llama esto? ¿Se llama la qué? ¿La qué, la qué? Esa es la confesión. Esa es la confesión. Pero ya cuando el sacerdote nos ha escuchado, nos ha aconsejado, dice, Dios Padre misericordioso reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de Cristo y envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Él te concede por el ministerio de la iglesia, el perdón y la paz. Y yo te... Resuelvo. Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿La qué? Resuelvo. Absolución. ¿Tú sabes qué significa absolución en latín? Absolución quiere decir romper. Solvere. Solvere en latín quiere decir romper. Absoluccio quiere decir el desatar, el romper. ¿Qué es lo que nos da el sacerdote en la confesión? Nos desata. Porque el pasado nos tenía atados. Yo me equivoqué. Yo le he fallado a mis hijos. Yo le he fallado a mis pacientes. Yo le he fallado a mi papá. Yo me he fallado a mí mismo. Eso es pasado. Y el pasado me lanza redes y me lanza cuerdas para mantenerme amarrado. ¿Pero qué es lo que nos da la confesión? ¿Nos da la qué? Tienen que decir más fuerte porque esto se está grabando. Entonces la gente va a decir, ese pobre tipo gritaba solo ahí. O van a decir, había una epidemia de afonía en el Paraguay. Nadie hablaba. Qué pesar. ¿Cómo se llama lo que recibimos en la confesión? Absoluccio. Y eso quiere decir que Dios nos desata. Dios nos desata. Ese poder ya no tiene, ese pecado ya no tiene poder sobre ti. Pasemos al segundo punto. Son cinco puntos. Pasamos al segundo que dice. La lógica de la transacción. Vamos a ver cómo se integran estos temas uno por uno. Ya tenemos claro que uno sí necesita sanación. Y que Dios ofrece sanación a través de la absolución, a través de la oración, a través de la palabra. Dios ofrece muchos caminos de sanación. Muchos. Entre otras cosas, un camino muy hermoso de sanación, es cuando uno empieza a dar amor a otras personas. Para los que están tomando apuntes, miren esta tercera frase que les voy a decir. Es una frase que es famosa como proverbio chino. Yo creo que la gente dice proverbio chino cuando no sabe de dónde es el proverbio. Pero bueno, hay un proverbio chino que dice. Dice, siempre queda algo de perfume en las manos de quien reparte rosas. Vaya estudiando el tema ese de las explosiones, esas del sonido, a ver qué será lo que está sucediendo. Siempre dice la frase, siempre queda algo de perfume en las manos del que reparte rosas. Dando amor a otros, muchas veces nos sanamos nosotros. Esto por qué lo digo, porque la gran mayoría de los que estamos aquí, venimos de la renovación carismática católica. Y hay gente que cree que sólo hay sanación cuando traen un padre, los traen de distintas partes. Ahora, para la semana entrante, viene un padre de la Antártida, criado entre pingüinos. El padre va a hacer una oración especial para congelar los pecados. Entonces, hay gente que vive esperando a que llegue el padre del Sahara, el padre de la Luna, el padre marciano. ¿Para qué? Porque ese va a ser el padre que sí va a hacer la oración, que sí me va a desatar. Y Dios desata a través de oraciones. Eso es verdad, pero Dios no está atado a un modo de desatar. ¿Qué tal esa frase? Ay, ay, ay. Menos mal la gente está despierta. Les repito la frase. Dios no está atado a un modo de desatar. A veces, nos puede sanar con el padre que llegó de la Antártida, que vino a pasar unas vacaciones en este clima frío de Asunción. Puedes sanarnos a través del padre de la Antártida, o vendrá otro padre con gorro y guantes que viene del Sahara, y que encuentra un poco agresivo el clima de la ciudad. Pero Dios no está atado a un modo de desatar. Y uno de los modos más hermosos de sanación, que tú y yo ya lo podemos practicar, es dar amor. Porque siempre queda algo de perfume en las manos de quien reparte rosas. Pasamos a la lógica de la transacción. ¿Qué quiere decir esta palabra, esta expresión lógica de la transacción? Es una manera de describir el modo como el mundo suele enseñarnos a tratarnos los unos a los otros. La palabra transacción, ¿qué indica? Indica un intercambio. Bueno, el ejemplo típico de la transacción es el comercio. A través del comercio hacemos transacciones. Yo te doy tanto dinero y tú me das lo que yo compré o un determinado servicio. Si voy, por ejemplo, a conseguir unos zapatos, yo doy unos cuantos miles de guaraníes y me dan mis zapatos. Eso se llama una transacción. El comercio es muy útil, es muy importante. Y a imagen del comercio, hay muchas relaciones que tienen algo de transacción. Y esas transacciones son importantes. Por ejemplo, hay transacciones que tienen que ver con el trato respetuoso. Yo respeto a los demás y yo espero que los demás me respeten. Eso es transacción. Yo doy respeto y espero respeto. Muchas veces, casi sin darnos cuenta, practicamos este modo porque, repito, es bastante natural. Por ejemplo, con los amigos. Si un grupo de amigos acostumbran salir, digamos, a cenar. Y hay uno que siempre se me quedó, oye, se me quedó la tarjeta, mira. ¿Dónde? No, no, se me quedó. No importa, no importa, yo te invito. La otra semana, se me quedó la tarjeta, ¿qué cosa? Ya cuando se le ha quedado la billetera dos años, la gente empieza a sentirse incómoda. Porque parece que este siempre quiere que le paguemos. Normalmente eso no sucede. Normalmente, uno con los amigos sabe que hay una cortesía, hay una transacción. O sea, unas veces, si quieres invitarme, invitas tú. Otras veces invito yo. No, eso también es una transacción, es una transacción en la cortesía. Entonces, fíjate, hay transacciones en el dinero, hay transacciones en el trato social, el respeto. Hay transacciones en la cortesía, en el afecto entre los amigos. Entonces, en la pareja, hay también transacciones. Según dicen los expertos en vida de pareja, las parejas más felices son aquellas en las que cada uno quiere hacer feliz al otro. Quiere complacer al otro. Quiere tener un detalle para el otro. Entonces, por eso hay algunos maridos, esos existen en el planeta Tierra. Algunos maridos que dicen, no te levantes mi amor, yo hoy me levanto, yo hoy voy a preparar el desayuno, te lo traigo a la cama. Porque él sabe que eso es muy importante para ella. Que ese es un detalle bonito para ella. Esos detalles, para que la pareja realmente crezca, han de ser mutuos. Si es una sola la que tiene que dar todos los detalles, poco a poco eso va creando una tensión. A veces pasa eso en la pareja. A veces los hombres en particular, somos egoístas, somos descuidados con los detalles. Mejor dicho, había muchos detalles mientras el noviazgo. Ahí había serenata, chocolates, invitaciones, paseos, ropa fina. Pero en el momento en el que sucede el matrimonio, empiezan a declinar los detalles. Por eso le preguntaba, por eso se quejaba una esposa con el esposo y le decía, es que tú, tú nunca me compras nada. Y él le respondió, es que yo no sabía que tú vendieras algo. Entonces, se les van olvidando los detalles. No se vayan a prender esas los hombres que están aquí, que luego vienen las mujeres y se me quejan a mí. Entonces, también ahí hay una transacción. Detalles de él para con ella. Detalles de ella con él. La intimidad, la sexualidad en la pareja, también tiene que tener esa complementariedad. Si en la sexualidad nada más se está buscando la felicidad de uno, que normalmente va a ser el hombre, entonces él quedó satisfecho, él quedó contento, él logró lo suyo, él tuvo su placer, y ella qué? Verlo dormir. No, eso no puede ser. Entonces, la transacción es importante. Por ahí empiezo. Pero, la lógica de la transacción es el error que consiste en querer aplicar ese pensamiento a todas las realidades humanas. Ahí es donde está el problema en la palabra, todas. Porque es natural utilizar la transacción en el comercio, en el respeto mutuo, en el cariño para con los amigos o en los detalles con la pareja. Es natural. Pero la vida no se agota en ese tipo de relaciones. Porque el ser humano está expuesto a muchas formas de fragilidad, de debilidad. Por ejemplo, imaginémonos que un niño de tres años está bravo con el papá, porque el papá no lo dejó salir a jugar al parque. El niño está bravo y hace mala cara y estira la boca. Está bravo. Y el papá le pregunta, hijo, ¿qué le pasa? Estoy bravo, te odio. Dice el niño. ¿Qué tal que el papá dijera? Pues ahora yo también voy a odiarlo a usted. No, eso sería una aberración. Evidentemente no se puede pagar con la misma moneda a ese niño. Ese niño no sabe ni lo que está diciendo. O sea que la lógica de la transacción sirve para muchas cosas de la vida humana. Pero la lógica de la transacción nos lleva a ser duros en circunstancias cruciales. Entonces, recuerda la parábola del buen samaritano. Este hombre va de camino y se encuentra a uno que está mal herido, tirado al borde. ¿Qué tal que el samaritano empezara a pensar, yo qué saco con atender a este tipo? Nada. Plata no tiene porque ya se me adelantaron. O sea que de ahí no voy a sacar nada. Como yo no voy a sacar nada, yo no voy a dar nada. Esa sería la lógica de la transacción. Uno se da cuenta que si la lógica de la transacción la vamos a aplicar a todo, el mundo poco a poco se va volviendo un lugar implacable. Y hay otro daño, que lo ha denunciado también el Papa Francisco. ¿Sabes qué sucede? Si la lógica de la transacción domina todo nuestro comportamiento, entonces se va adueñando de nuestro corazón la indiferencia. ¿Por qué indiferencia? ¿Por qué la lógica de la transacción dice yo no me voy a preocupar de nadie si no voy a sacar algo? Esa es la lógica de la transacción. Entonces la lógica de la transacción, si pretendemos aplicarla a todo, termina por volvernos implacables, fríos, indiferentes, egoístas. Yo no tengo nada que ver con eso. Oye, hay muchos pobres. Tú tienes mucho dinero. Yo no le he robado nada a nadie. No se metan conmigo. Allá verán ellos. Harto tuve que trabajar yo. Allá verán ellos qué hacen. La lógica de la transacción me vuelve, ¿qué? Egoísta, indiferente, implacable. Implacable, por ejemplo, es el sistema de crédito y de préstamos en muchos lugares del mundo. Suele suceder que la persona que tiene más dinero es la que recibe los mejores préstamos. Como hemos dicho en otras ocasiones, los bancos para prestarte primero averiguan si no necesitas. Si tienes, te prestan. Si no tienes, no te prestan. Pero suele suceder que la persona que más necesita es la que no tiene. Y la que no tiene es la que no recibe. Y como no recibe, no tiene. Y como no tiene, no recibe. Eso se llama un círculo vicioso. La lógica de la transacción es saludable y necesaria para algunos órdenes de la vida social. Pero la lógica de la transacción es espantosamente destructiva si pretendemos aplicarla a todo. Porque nos vuelve implacables, nos vuelve indiferentes, nos vuelve egoístas, nos vuelve excluyentes. Entonces, en muchas de nuestras ciudades, por ejemplo en Latinoamérica, se van creando los llamados cinturones de miseria. Y nadie responde por eso. Bogotá es una urbe inmensa. Bogotá, donde yo vivo, debe tener ocho millones o más de personas. Hay muchos sectores en Bogotá que tienen tremenda, terrible necesidad. Pero muchas veces hay gran indiferencia. Yo no tengo nada que ver con eso. Que son desplazados de la guerrilla. Sí, pero yo no soy guerrillero. Yo no tengo ninguna responsabilidad. Yo no tengo ningún deber. Entonces, la lógica de la transacción produce, si la aplicamos a todo, indiferencia, dureza, egoísmo, exclusión. Y muchas veces la única solución de la gente es, voy a levantar más las rejas de mi casa, voy a contratar servicios de seguridad más fuertes, voy a pasar en el Congreso una ley para que pudran en la cárcel a esos desgraciados. La lógica de la transacción va produciendo, va regando semillas de violencia. Porque no solamente produce exclusión, sino que luego maltrata a los excluidos. En el plano social, esto es evidente. En el plano social, esto es evidente. Pero también en el plano familiar. ¿Cuáles son los excluidos en nuestras familias? ¿Cuáles son los excluidos en nuestra casa? El mismo Papa Francisco la ha hecho numerosas veces. La persona mayor es maltratada, es excluida. Vámonos de paseo. Excelente, ¿a dónde vamos? Bueno, yo creo que nos merecemos un viaje largo. Vamos a conocer México. México lindo y querido, vamos a conocer México. Oye, ¿y tu papá, qué hacemos? Ese papá que se quedó viudo. Ese papá que está solo. Ese papá que ya no puede salir a la calle solo. Todo el mundo hace plan de viaje para lejos. ¿Y tu papá? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues por ahí alguien que venga y le prepare alguna cosa. Al fin y al cabo es solo una semana. Vamos a suponer que realmente le llegan los alimentos a esa persona. Pero es que la única necesidad de ese hombre es alimento en su boca y el cariño y el tiempo y la atención y la escucha y la recreación. Esas también son necesidades humanas. Así como tú te cansas y quieres salir y darte un paseo por el interior o te vas para Brasil o te vas para Argentina. Así como a ti te gusta descansar y pasear también a ese hombre que gastó su vida en parte por ti y a ese también le gusta y también lo necesita. ¿Quién piensa en él? ¿Qué dice la lógica de la transacción? Dice, bueno, yo organizo mi paseo porque bastante caro me sale. Yo tengo que pagar mi paseo y el paseo del otro. Entonces en nuestras familias hay personas a las que vamos excluyendo muchas veces sin darnos cuenta excluimos al anciano excluimos al enfermo excluimos al que tiene una condición especial es tan fuerte la exclusión que en países como Francia o como Inglaterra más del 95% de los niños con síndrome de Down los conocidos con ese apelativo que no es correcto como mongólicos más del 95% son asesinados en el vientre materno. Esa es la lógica de la transacción porque se le ve como un problema es un problema un problema andar con el niño autista un problema que me va a hacer quedar mal mi sobrina que tiene síndrome de Down un problema andar con mi papá que solo puede movilizarse en silla de ruedas y en todas partes hay que estar buscando quien carga quien sube quien baja la silla porque no en todas partes hay las comodidades que son de ley la lógica de la transacción produce exclusión los que tienen limitaciones mentales los enfermos los ancianos los discapacitados esos son los grandes excluidos a veces excluimos a otras personas ni siquiera por una condición intelectual o física sino simplemente porque no caben en nuestras diversiones porque no caben en nuestros planes no es verdad que en algunas familias se casa una muchacha por ejemplo le fue mal en el matrimonio regresa a la casa paterna con uno o con dos hijos con el corazón vuelto trizas pregunto yo evidentemente no es para darle un aplauso y una felicitación pero cuantas veces esas personas que ya cargan un fracaso una herida muy fuerte son luego maltratadas excluidas a lo largo de los años ya completé 24 años de vida sacerdotal bendito sea Jesús a lo largo de 24 años de vida sacerdotal he podido ver que niveles de humillación y de explotación viven las personas separadas que cosa tan dura que injusta que es la sociedad porque muchas veces por ejemplo en el caso de una mujer separada sobre todo si no es muy mayor porque si es muy mayor ya la gente la mira como una viuda con con esposo vivo pero si es separada y no es tan mayor que situación tan compleja la que viven muchas mujeres porque mire quienes se acercan se acercan unos cuantos oportunistas que saben que emocionalmente esa mujer está frágil porque es una mujer que quería contar con una pareja en su vida y la ha perdido emocionalmente sentimentalmente está frágil entonces vienen los oportunistas a ofrecerle no amor no fidelidad no estabilidad sino a ofrecerle explotación porque se acercan a ella únicamente para ver si pueden sacar algún provecho físico de ella o sea que parte del trabajo de una mujer separada es estar espantando como abejorros estar espantando hombres inconscientes deshonestos y oportunistas esos son unos quien más se le acerca otros en cambio no solo no se acercan sino que miran con desconfianza porque porque aquí estamos hablando de las mujeres casadas como mira una mujer casada a una separada joven cuidado con esa esas son las que entran a una fiesta y ella está la separada y lo primero que hacen es sujetar bien a la pareja y esta noche bailo contigo yo y solamente yo porque esa no es que se le haga abiertamente la guerra pero ella allá en el rinconcito de las frustradas las perdedoras ella allá porque cuidado se va a meter con mi marido y tristemente hay algunas que efectivamente son imprudentes en eso dentro de la misma familia muchas personas excluyen a los separados y a las separadas de una manera horrorosa ¿por qué? porque resulta que esta que es separada como no puede depender únicamente de que la sostengan como los temas de sostenimiento legal y de dinero que tiene que pasar el papá de los hijos son temas complejos y ese dinero siempre será bajo a esta mujer seguramente le toca trabajar y que es trabajar trabajar siendo una mujer separada es pasarse la vida pidiendo favores si me puedes ayudar a llevar la niña al médico si me puedes ayudar con el niño si me puedes tener aquí si me puedes entonces la familia rápidamente no sucede siempre la familia rápidamente se cansa y después de que se cansa entonces se lo empieza a hacer ver como se siente esa persona y esa persona no tiene una discapacidad no tiene ancianidad no tiene una enfermedad pero son personas que excluimos y luego porque así solemos ser después de que muchas veces le negamos apoyo amistad sincera cercanía en Cristo a esa persona después de que se la negamos si esa persona llega a relacionarse con otro ahí si tenemos el dedo listo allá va la adúltera allá va la quitamaridos allá va antes de levantar el dedo para juzgar a una mujer de esas deberíamos preguntarnos que hemos hecho que hemos hecho para que esa persona pueda encontrar apoyo yo no estoy justificando el adulterio por supuesto que no lo que estoy diciendo es que muchas veces en nuestros juicios se nos olvida la cuota de responsabilidad que tenemos que fácil es condenar a la mujer que ha abortado pero cuánto apoyo sabía ella que podía recibir de una familia que todo el tiempo le dijo ese es su problema ese es su problema allá usted allá usted o como le dijo un amigo mío a la hija pues a lo hecho pecho no eso no basta se necesita un apoyo real somos fáciles para excluir donde están esas manos tendidas para la persona que ha fracasado que ha fracasado en un matrimonio que ha fracasado con unos hijos que ha fracasado en una empresa la lógica de la transacción solamente premia a los que tienen éxito los demás que se hundan los demás ya verán que hacen porque yo me preocupo únicamente de mí esa es la lógica de la transacción ahí terminamos el segundo punto el primer punto era la necesidad de la sanación y el segundo punto es la lógica de la transacción ¿por qué la he mencionado? porque fíjate que hay una relación muy profunda entre las dos cosas un mundo donde se impone la lógica de la transacción es un mundo que produce más y más y más heridas más y más decepciones más y más frustraciones por eso si de verdad queremos que el Señor haga su obra maravillosa de sanación necesitamos no solamente pedirle a Él sino necesitamos crear ambientes ambientes comunidades donde las personas puedan sentirse acogidas necesitamos eso lo que más necesita la persona que está en soledad en fracaso en enfermedad en discapacidad es sentirse acogida acogida no significa aprobación de todo lo que la persona haya hecho acogida no significa aplauso acogida significa un camino para facilitar que la persona pueda sobrevivir sin nuevos errores yo quiero contarles que yo he conocido familias en donde uno de los hijos o las hijas ha tenido un fracaso matrimonial y he visto como a través de un camino de amor de paciencia de compromiso y de mano extendida se han podido evitar muchas tragedias la moral católica es bella la fidelidad en el matrimonio la sinceridad la pureza todo lo que enseña la moral católica es hermoso pero para vivir la moral de nuestra iglesia católica necesitamos espacios sanadores óyeme no solo necesitamos sesiones de sanación necesitamos espacios sanadores necesitamos que nuestras comunidades sean abundantes en amor abundantes en amor no en pecado en amor y sigo con el ejemplo de la persona separada porque es un caso muy típico si esta persona pertenece a una comunidad de oración y en esa comunidad se le trata con respeto con apoyo con cercanía con cariño sin ambigüedades tontas ofrecerle cariño a una persona separada no es reemplazar al marido que se fue no estoy hablando de eso estoy hablando de ese cariño que todo ser humano necesita todos lo necesitamos si esta persona tiene una comunidad donde hay cariño respeto donde se le toma en cuenta donde se cultivan los carismas donde se le da un apoyo cuando necesita algo con los hijos esa mujer tendrá muchas menos probabilidades de caer en una relación de adulterio porque ha sentido apoyo siempre será difícil pero es que la vida es difícil para todos para todos es difícil la vida la vida cristiana bien vivida siempre será difícil pero necesitamos crear esas comunidades puesto que el ambiente en el mundo en el que estamos puesto que el ambiente en el que estamos es un ambiente que empuja a la segregación la exclusión y por tanto ponen una pendiente resbaladiza hacia el pecado a los que se van quedando excluidos necesitamos pensar seriamente como fortalecer nuestras familias y como fortalecer nuestros ambientes nuestras comunidades para que la gente no tenga que caer en eso lo mismo hay que decir de la persona soltera y dentro de los solteros también los sacerdotes algunas veces no conozco lo suficiente amo mucho al Paraguay pero no conozco lo suficiente de este país hablo de lo que conozco en mi país y en otros algunas veces la gente es implacable con el error del sacerdote implacable como se le ocurre pegado al dinero vicioso del alcohol con tendencia homosexual corriendo detrás de las muchachas mujeriego no se que para criticar sacerdotes faltan lenguas pero yo hago una pregunta y en ese nivel del apoyo de la comunidad de la cercanía de la amistad sana que le hemos brindado a nuestros sacerdotes no digo por mi ni mucho menos por este lugar donde yo he recibido tanto tanto cariño no digo por mi digo por hermanos que conozco en el sacerdocio que a veces los dejamos completamente solos y lo mismo que en el caso de la persona separada cuando se hunde ahí si está el dedo acusador mira ahí está para eso se hizo cura por eso yo no creo en los curas ahora me haré evangélico hasta el día en que me escandalice el pastor caso en el cual me haré budista la lógica de la transacción la denuncia a Jesucristo cuando dice si ustedes aman solamente a los que los aman que mérito tienen si ustedes invitan solamente a los que los invitan que mérito tienen esas son palabras de Jesucristo o sea que Cristo claramente nos invita a ir más allá de la lógica de la transacción si tienes un hogar feliz bendito sea Dios bendito sea Dios un hogar hermoso estás feliz con tu esposa con tus hijos no te encierres hazte esta pregunta no será que nuestro hogar puede acoger también a otras personas cuando cuando llega la celebración de la navidad que hacemos con esa tía solterona que nadie quiere invitar a nada tal vez el hogar feliz puede tener un detalle un regalo una invitación abrir un puesto más en la mesa eso es crear ambientes de sanación no se limiten con decirle a la tía solterona con la que nadie quiere conversar oiga tía por ahí los de la renovación van a hacer un evento con un padre que viene de la Antártida ahí verá si va le puede sentar bastante pensemos que cada uno de nosotros es agente de sanación tú y tú y tú y tú y yo somos agentes de sanación cuando salimos de nuestro estrecho círculo cuando rompemos la lógica de la transacción y aquí llegamos al tema hermoso de la justicia en la Biblia porque resulta que en la Biblia la justicia no es una transacción la mayor parte de nosotros imaginamos la Biblia en términos de transacción es decir si alguien la hizo que la pague cierto que se pudra en la cárcel para eso la hizo para muchos de nosotros la justicia es una especie de venganza disimulada en la Biblia no en la Biblia la justicia no es venganza disimulada otras veces pensamos que la justicia es simplemente repartir lo mismo para todo el mundo una justicia materialmente distributiva igual para todos pero esa mentalidad igualitarista desconoce las riquezas que tiene cada persona que tiene cada grupo así por ejemplo Dios no nos hizo iguales a los hombres y a las mujeres no es igual no es igual usualmente por decir un caso típico usualmente la mujer busca y agradece particularmente que se le dé tiempo y que se le dé escucha y muchas veces los hombres no entendemos esto porque nosotros no buscamos que nos escuchen sino que nos den soluciones como arreglo esto que hago para arreglar esto y llega un amigo y dice no mire lo que tiene que hacer es que usted sube esta palanca mueve este tornillo suelta esta tuerca y ahí se soluciona todo eso es lo que nos encanta la mayor parte de los hombres deme soluciones en cambio las mujeres muchas veces no quieren simplemente soluciones figurese padre que tengo un hijo drogadicto está demostrado que el mejor tratamiento es echarlo de la casa échelo de la casa siguiente es posible hay casos en que hay que efectivamente echar de la casa al drogadicto hay casos pero la primera necesidad de esa mamá no era que tú le dieras un consejo de 20 segundos ella necesitaba escuchar esto ser escuchada ella quería necesitaba eso entonces la lógica de la igualdad o de la justicia materialmente distributiva no es suficiente porque no son iguales las necesidades del hombre y de la mujer por darte solamente un ejemplo entonces es una tontería pensar que basta con que todo sea 50 y 50 no la vida no funciona así así no es en la biblia la justicia no es una transacción en la biblia la justicia no es una venganza disfrazada en la biblia la justicia no es una distribución igualitaria en la biblia justo es aquello que se ajusta al plan de Dios y la justicia es la concordancia de mis pensamientos de mis palabras y sobre todo de mis obras con el querer de Dios para que no se nos olvide nunca le repito esa frase en la biblia justicia es ajustarse al plan de Dios y en ese ajustarse al plan de Dios está el mayor bien para todos porque Dios que es infinitamente poderoso justo y sobre todo sabio y compasivo es el que sabe que es lo que más conviene en cada situación que es lo que corresponde al mayor bien para todos de manera que hacer justicia consiste en que hacer justicia consiste en apegarse al plan de Dios buscar su voluntad su querer y su gloria y apegarse a él por eso en el antiguo testamento la palabra justo quiere decir aquel que se ajusta al plan de Dios lo que nosotros en nuestra terminología llamamos un santo cuando una persona realmente lleva una vida sumergida en Dios y concorde con Dios decimos es un santo bueno para el antiguo testamento la palabra que se utiliza es un justo justo es el que se ajusta al plan de Dios por eso se dice en la biblia por ejemplo que José el esposo de María era justo que quiere decir que era justo quiere decir que en todo buscaba con lo mejor de su voluntad de su querer en todo buscaba apegarse al plan de Dios entonces la justicia de Dios no es venganza disfrazada no es retaliación no es lógica de la transacción no es distribución igualitaria es un camino de adhesión al querer y al plan de Dios esa es la justicia porque es importante entender esto porque vamos a descubrir que la manera de superar la lógica de la transacción es a través de la justicia de Dios y uno busca la justicia de Dios cuando se hace esta pregunta no solamente que es lo que a mi me parece justo sino como puedo ajustarme mejor al plan de Dios en esta situación cuando uno se pregunta solamente que es lo que yo veo más justo a veces puede caer en la trampa de la simple lógica de la transacción le recuerdo una vez más la parábola del buen samaritano de verdad y en justicia tengo yo que bajarme de mi caballo para atender a esa persona ensangrentada en el piso sabiendo que este es un paraje peligroso porque se ve que aquí lo atracaron o sea que tengo yo que bajarme a exponerme yo tengo que hacer eso en justicia cuando hago la pregunta de esa manera casi que preparo la respuesta no pero si yo cambio la pregunta y digo en las circunstancias en las que estoy y con lo que puedo hacer como puedo ajustarme mejor al plan de Dios aseguro que puedo ajustarme mejor a través de la compasión a través de la misericordia y ahí te das cuenta de algo muy importante para quienes están tomando sus apuntes ocho personas en este momento algo muy importante en la revelación bíblica no se oponen justicia y misericordia en la manera usual de hablar nosotros los seres humanos si se oponen ¿por qué? porque en la manera usual de hablar los seres humanos lo justo es una transacción se le da a usted lo suyo agarre lo suyo y vayas eso es lo justo pero en la lógica de Dios que se llama la lógica de la gracia la lógica de la gratuidad en el plan de Dios la simple transacción no es suficiente aquí conviene recordar una parábola que nos trae San Lucas esa famosa parábola de los trabajadores que fueron enviados a la viña a distintas horas del día es una parábola maravillosa porque desafía nuestro sentido de la justicia y nos ayuda a descubrir como Dios a veces tiene sorpresas y regalos le resumo la parábola salió el dueño de la viña a contratar trabajadores y temprano en la mañana encontró algunos y se ajustó con ellos en pagarles un denario por la labor del día parece que será más o menos la cantidad usual en ese tiempo entonces luego volvió a salir como a las 11 de la mañana como a mediodía como a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde todavía volvió a salir y les preguntó a unos que estaban en la plaza y ustedes aquí todo el día y dijo nadie nos ha contratado y entonces él dijo vayan ustedes también a mi viña eso solamente trabajaron una hora los de la mañana trabajaron mucho tiempo mucho tiempo cuando llegó el momento de pagar a los que habían trabajado una hora les dio un denario los que habían trabajado desde la mañana dirían bueno a nosotros nos tocará más están pensando con qué con la lógica de la transacción yo trabajé más a mí me toca más este trabajó menos a ese le toca menos solucionado pero cuando llegó el momento el señor dueño de la viña sacó alegremente su denario y le dijo ahí tiene su denario y el otro miró ese minúsculo denario en la palma de la mano y dijo pero como así nosotros trabajamos más y le dice el dueño de la viña tú y yo quedamos en eso fíjate cómo juega con la manera usual del pensamiento humano en lo que tiene que ver con la justicia el contrato dice eso lee tu contrato por supuesto que esto ya no está ahí en la parábola lee tu contrato y verás que ahí dice un denario es que no puedo hacer en mi dinero y en mis cosas lo que a mí me parezca agarra tu denario y vete una de las muchas enseñanzas de esa parábola es esta que cuando nosotros pretendemos acercarnos a Dios con la lógica de la simple transacción es decir la lógica de la justicia por intercambio la lógica que en el fondo es lógica de la venganza y del pago los primeros que perdemos somos nosotros el salmo 130 dice una frase impresionante si llevas cuentas de los delitos señor quien podrá resistir tú dices tú dices que quieres aplicar la lógica de la transacción bueno empecemos a sumar pecados a ver quien gana y quien pierde pero aunque hubiera alguien que no hubiera cometido ningún pecado solo conocemos dos casos nuestro señor jesucristo y la santísima virgen maría aun esa persona que no hubiera cometido ningún pecado como le pagas a Dios el hecho de existir que no que no te das cuenta que tu existencia misma es don o cuanto pagaste por existir porque yo me he encontrado gente que dice a mi todo me ha tocado conseguirlo yo todo lo he logrado todo lo he trabajado me ha tocado a pulso con estas manos con esta inteligencia esforzarme sudar ah y cuanto pagaste por tu inteligencia perdón donde te la vendieron esa ya venía venía que venía gratis te la regalaron cierto si la vida empezó como regalo la existencia empezó como regalo la justicia de Dios empieza como regalo por eso la simple lógica de la transacción jamás puede ser guía para el ser humano porque lo primero que sucedió en mi vida no fue una compra usted cuánto pagó para que le dieran la existencia como paga usted la existencia a cuotas su existencia es regalo es regalo es don entonces ajustarse al plan de Dios es asomarse a la vastedad de su generosidad sin límites y ajustarse a ese Dios sin límites es empezar a amar sin condiciones y sin límites por eso dice Jesús Dios nuestro Padre hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos o sea que que o sea que la verdadera justicia no riñe con la misericordia porque la verdadera justicia es unirse a ese Dios que desde el principio de nuestra historia y de nuestra vida no ha hecho otra cosa sino amarnos cuando uno descubre el don de Dios cuando uno descubre el amor compasivo de Dios entonces uno se llena de alegría esa alegría se nota especialmente en dos santos que ustedes conocen y quieren San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís de los que yo conozco son dos bellísimas expresiones del gozo de apoyarse en un Dios que para poder amarme me creó y me creó porque me amó no puede haber sanación profunda en nuestras vidas no puede haberla si no es en el descubrimiento de ese océano de amor cuando Dios te hizo en tu corazón dejó un huequito para él escriba esa frase que le sirve usted que está escribiendo que es de los tres que todavía escriben cuando Dios te creó dejó en tu corazón un espacio reservado para él eso quiere decir que mientras yo no me encuentre con Dios voy a estar inquieto y vacío la famosa frase de San Agustín nos creaste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descansa en ti la verdadera sanación ¿cuál es? la de Santa Clara gracias Dios porque me creaste el día que tú descubres que Dios lo primero que hizo fue amarte y que te estaba amando cuando te estaba creando cuando tú sientes que estás parado como Pedro en el lago de Galilea tú estás parado sobre las aguas pero esta vez las aguas son las aguas infinitas del océano de su bondad ahí empieza la sanación porque sabes porque uno no se sana uno no se sana porque uno anda metiendo cositas en ese huequito del corazón el huequito que Dios dejó entonces uno mete sus cositas las mete ahí y no llenan porque el huequito que Dios dejó no es un huequito es del tamaño de él el huequito que Dios dejó es del infinito tamaño de Dios entonces tú metes ahí dinero fama sexo placer poder títulos influencia tú metes todo lo que tú quieras ahí y después de que has metido todo eso como si no hubieran metido nada sigues igual de vacío por eso tantas personas están pensando tristemente en la opción del suicidio porque han probado meter a sus corazones lo que jamás llenará sus corazones la verdadera sanación es siempre una experiencia mística intensa profunda gozosa que hace que yo sienta yo vengo de un Dios abundante yo vengo yo vengo de un Dios abundante por favor acostúmbrense a pensar en un Dios abundante porque si ustedes se imaginan un Dios mezquino egoísta esa palabra que se utiliza en algunos lugares de mi país cicatero cicatero es el que es mezquino el que se mide el que no da que no suelta si la imagen que tienes de Dios es un Dios implacable excluyente cicatero y tú eres imagen de Dios entonces como vas a ser tú pura lógica de la transacción pura lógica de la transacción no me va a alcanzar no me va a alcanzar no puedo dar nada ¿por qué? porque no me va a alcanzar conocí la historia de un sacerdote de los grandes impulsores de la renovación carismática en mi país este hombre vivía recogiendo donaciones sobre todo para vivienda de los más pobres y este padrecito fue a hablar con un hombre no importa el nombre de este un gran rico no de los más grandes grandes de mi país pero un hombre con mucho mucho dinero y le dice mira si puedes colaborar con este proyecto vivienda para los pobres le mostró los planos lo que se estaba haciendo y este hombre dice padre déjeme salir de unas deudas que yo tengo déjeme salir de unas deudas es cosa de dos años padre este año y el otro yo salgo de deudas y yo le ayudo y el padre que sabía el nivel de vida de este señor afiliado a los mejores y más costosos clubes unas vacaciones de este hombre pues de la luna en adelante y no se aguantó y le dijo verdad estás muy endeudado y eso ya una pregunta entrometida porque la gente no le gusta que se metan en su dinero estás muy endeudado y le dice si si padre es que se le metió al hijo mayor que compráramos otro yate y apenas estoy pagando las cuotas entonces no me alcanza el dinero y nunca me va a alcanzar el dinero ¿por qué? porque crecen más mis apetitos que mi dinero escriba esa frase también a quienes pregunta a quienes nunca les alcanza el dinero respuesta a aquellos en quienes crece más rápido el apetito que el dinero entonces ese señor no podía soltar 500 dólares no podía soltar 5000 dólares para una obra social tan bella no podía soltarlos ¿por qué? necesito esos 5000 dólares para pagar la cuota del segundo yate es que padre estoy muy endeudado usted viera padre es que no he tenido vida y el que no tiene deuda se las inventa y a nadie le alcanza la plata solamente llega la sanación a nuestra vida óyemelo bien solamente hay sanación en nuestra vida solamente hay sanación en nuestra vida cuando descubrimos al Dios abundante cuando uno se sumerge en el Dios abundante uno se da cuenta que uno se volvió esclavo porque los artistas se vuelven esclavos de su público los negociantes se vuelven esclavos de su dinero los cantantes se vuelven esclavos de los aplausos los políticos se vuelven esclavos de los votos y una por una te podría demostrar cada una de estas frases solo voy con los políticos vivimos en una época deprimente casi en todas partes sobre todo en Colombia que miseria de políticos que tenemos especialmente en el campo legislativo para que sirven esos políticos solamente para preguntarle a la gente ustedes que quieren que les aprobemos y nos siguen eligiendo que quieren más aborto ah bueno les vamos a dar más leyes de aborto que quieren matrimonio homosexual ya se lo acabamos de aprobar ya está aprobado el matrimonio homosexual en Colombia no son líderes acuérdate que la palabra líder en inglés significa el que va adelante el que guía estos no son líderes estos son followers estos son seguidores van detrás del electorado son esclavos de los votos que tengo que decir para que voten por mi que tengo que aprobar para que voten por mi por eso la verdadera sanación solamente llega a tu vida cuando por fin descubres el Dios abundante en ese momento si eres artista ya no vas a ser esclavo de los aplausos en ese momento si eres comerciante no vas a ser esclavo del dinero esa libertad de Jesucristo a mi como me impacta acuérdate lo que nos cuenta el capítulo sexto del evangelio según San Juan cuando Jesús dice el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida y se le fueron se le fueron todos sus seguidores se quedó sin discípulos o mejor dicho le quedaron doce y que fue lo que dijo Jesús en ese momento Jesús les dijo a los discípulos esperenme mientras voy corro y alcanzo porque nos vamos a quedar sin gente eso no fue lo que Cristo dijo lo que Cristo dijo casi en tono desafiante a los apóstoles fue ustedes también se van ahí así Cristo no es esclavo del número de seguidores Cristo no es esclavo de aplausos Cristo no es esclavo de dinero Cristo no es esclavo de modas Cristo convéncete Cristo es el hombre libre y en él está la libertad y el que se encuentra con Cristo encuentra libertad encuentra su corazón y ahora viene el punto y quien nos revela eso quien nos presenta esa libertad quien nos habla de ese amor la palabra de Dios la palabra de Dios la palabra este es el cuarto punto la palabra ilumina la palabra te ayuda a encontrar al hermano que sufre para que salgas de tu cabeza pensando siempre en lo tuyo usted en que piensa a veces pienso en mi otras veces pienso conmigo otras veces pienso sobre mi y así conjugan todas las preposiciones yo pienso ante mi conmigo de mi y para mi la palabra de Dios te saca de esa prisión de tu ego de tu yo de tus intereses de tu mundo chiquito la palabra de Dios te revela el dolor que hay en tantos hermanos pero sobre todo como acabamos de explicar la palabra de Dios te muestra el rostro de ese Dios que si te ama y cuando tu entras en ese océano de amor tu sientes lo que sintió Clara de Asís gracias porque me has creado gracias gracias y cuando sientes esa libertad dejas de ser esclavo esclavo del que dirán esclavo del aplauso esclavo del dinero esclavo esclavo de la atención cuantas personas por Dios andan buscando a alguien que les ponga cuidado como aquella señora que fue donde el doctor doctor yo siempre fui hipocondríaca así llaman no a las personas que siempre se sienten enfermas de algo yo siempre fui hipocondríaca pero lo que tengo ahora si es peor nos volvemos esclavos mendigando atención todas esas modas extrañas yo cuando miro por ejemplo esos muchachitos que se hacen unos peluqueados extraños piercing tatuajes deformaciones cortaduras mutilaciones pura falta de atención pura falta de atención entonces el cuarto punto es muy breve como te ayuda la palabra la palabra te ayuda a situar tu necesidad en el conjunto del plan de Dios y la palabra te revela el rostro de ese Dios que te ha amado tanto amó Dios al mundo y cuando uno se siente amado ay cuando le llega al corazoncito cuando al corazoncito le llega ese que estaba esperando ahí viene la sanación porque eso significa que ya no le voy a pedir a mi esposa que sea una diosa coronada infalible perfecta le voy a pedir que sea esposa no es una diosa es una esposa lo mismo hay que decir del hombre muchas mujeres miran a su esposo como si fuera un Dios como hay que complacerlo que hay que hacer que no se ponga bravo que esté contento que todo le guste que yo nada falle lo miran como un Dios hacen la novena al esposo y al final el esposo tampoco está contento necesitamos mujeres que tengan la alegría de Dios la sanación de Dios eso que nos cuenta la palabra divina sobre el amor de Dios que lo tengan aquí aquí en el corazón porque una mujer que está llena de Dios el día que se enamora no está buscando un Dios ya lo tiene entonces que le va a pedir a ese hombre que sea esposo y si va a pretender ser otra cosa ya desde el noviazgo lo va poniendo en su sitio mira te equivocaste conmigo le va a decir a ese muchacho o a ese señor oye te estás equivocando conmigo yo no busco en ti un Dios yo ya tengo a Dios yo no busco en ti un Dios la mujer no tiene que llegar donde el hombre como postrada arrodillada y suplicante será que usted si me quiere no se humillen mujeres no se humillen conserven su dignidad su grandeza su belleza pero eso se lo va a dar Dios en el corazón cuando Dios está en el corazón entonces la cosa es distinta quiere decir que entonces que todos para monjes todas para monjas no señora porque no hay monasterio que aguante todas para monjas no lo que estoy diciendo es que si tienes a Dios en el corazón recuperas tu ser y tu dignidad de mujer y ahí si tienes ojos para buscar esposo no Dios oh venerable esposo que todo lo puedes en esta casa dejen de rezarme al esposo eso es lo que hace la palabra las dos cosas de Cristo son primera nos ayuda a situar nuestra necesidad en el conjunto del plan de Dios no son tres segunda nos ayuda a descubrir al hermano necesitado y tercera la más importante nos ayuda a descubrir a Dios terminamos con algunos consejos prácticos quinta y última parte después de esta quinta predicación viene el desayuno quinta parte tengamos en cuenta hermanos que vivimos en una época de inmediatismo que quiere decir inmediatismo que todo queremos ya ya vivimos al ritmo del clic pero clic ya es viejo vivimos al ritmo del tap usted tiene que hacerle tap a la pantalla tap 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 a veces hay que hacerle dos veces en los teléfonos de última generación hay que hacerle un tap profundo como si fuera encontrarle la pila vivimos en una época de inmediatismo y todo queremos solucionarlo inmediatamente y fácilmente y ojalá gratis Dios da su amor sin cobrar el amor de Dios es impagable esa parte se cumple pero Dios no es inmediatista Dios a través de su palabra quiere hacer maravillas en ti pero por favor para tus frases sobre todo aquí estas señoras que son realmente las únicas que se han portado bien creo yo escriba por favor esta frase la Biblia no es un pastillero porque algunos protestantes nos metieron en la cabeza que la Biblia era una especie de pastillero ¿cómo es un pastillero? un pastillero es una cajita normalmente de plástica donde hay unas cosas que se llaman pastillas y uno se toma la pastillita y luego un poquito de agua este es el pastillero y ustedes y yo hemos conocido una serie de pastilleros si estás triste lee tal cosa si estás contento lee tal otra cosa si te votaron del trabajo lee tal cosa si el despido fue injusto lee este otro si además de despedirte te dieron una patada al salir lee este otro entonces van haciendo de la Biblia una especie de ¿qué? de pastillero como quien dice yo voy a llegar allá voy a leer ese versículo ah ya me siento bien me echaron del trabajo no sé cómo voy a educar a mis hijos mi esposa está tirada en una clínica pero ya leí el versículo por supuesto que es bueno acercarse a la Biblia y si ese es el camino para empezar a acercarse a la Biblia bueno puede ser puede ser mira Dios es tan paciente que todo se vale San Agustín dice que Dios incluso se vale a veces de esa costumbre que la gente tiene de abrir la Biblia al azar a veces Dios hasta eso utiliza San Agustín no dice que ese sea el mejor método de leer la Biblia pero dice que hasta eso utiliza Dios no es que nos peguemos de esa costumbre porque hay gente que está entonces esos están mirando a la Biblia los que ya toman eso como costumbre que ya se le vuelve una costumbre realmente toman a la Biblia casi como si fuera el horóscopo del día entonces en vez de lugar de ver casi todas esas personas son del signo de escorpión entonces en lugar de ver que trae el periódico para escorpión el día de hoy entonces abren la Biblia y de verdad Dios se vale de eso pero hay que tener cuidado porque también pueden salir cosas ridículas o chistosas o cosas que no son porque Dios nunca dijo que iba a utilizar ese camino que a veces lo puede utilizar puede ser pero hay que tener cuidado con eso porque un amigo mío se fue a estudiar a Europa allá consiguió amigos y amigas y finalmente pensó en establecerse allá y entre sus varias amigas había solteras casadas separadas viudas y abrió la Biblia a ver que hacía y le salió un versículo del libro del Levítico cásense con la viuda entonces no hagamos de la Biblia un libro de horóscopos no hagamos de la Biblia un pastillero la Biblia en la palabra de Dios tiene poder para revelarte el rostro amoroso de papá Dios pero la manera como la Biblia trabaja en nosotros no es como un pastillero no es como un horóscopo perdón esas comparaciones que sé que son agresivas pero es para que nos entendamos si es para eso únicamente que nos entendamos ¿cómo funciona la Biblia? la Biblia funciona iluminando el conjunto de tu existencia entonces si quieres comparar a la Biblia con alguna otra realidad vamos a decir que la Biblia es como una dieta saludable los que hemos padecido haciendo dietas yo no sé eso en qué consiste pero pero hay personas que realmente nos cuesta trabajo y uno va realmente como oveja al matadero cada vez que va donde el doctor porque yo no sé por qué últimamente todos los doctores tienen unas básculas que no funcionan siempre marcan lo mismo no sé entonces si quieres hacer una comparación la Biblia es como una dieta una dieta ¿cuándo funciona? ¿con una comida? ¿con dos? ¿con tres? se necesitan meses meses para que empiece a notarse ¿y dónde se empieza a notar la dieta? no es donde ustedes piensan donde primero se nota la dieta es en los hombres es en la parte superior del muslo se llama el bolsillo porque claro todas esas dietas implican que usted tiene que comprar cosas más costosas y no sé qué entra en el bolsillo ahí se le nota la dieta ¿dónde se le nota la dieta a las mujeres? ¿en dónde? en primer lugar ¿en dónde? en la cartera correcto ahí es donde se nota primero porque toca empezar a comer otras cosas entonces así como la dieta requiere meses yo utilizo comparaciones muy sencillas me disculpan pero es para que nos entendamos una dieta ¿cómo funciona? meses además le voy a contar lo que le pasó a una tía mía que era gordita era la única gordita de mi familia esta tía fue donde el médico ah no eso no se llama médico sino se llama nutricionista o dietólogo tienen esos nombres fue donde una nutricionista la nutricionista le sacó la dieta lo que tenía que comer entonces por la mañana dos granos de maíz con un vaso de agua filtrada bueno ahí venía ahí venía toda la dieta ¿no? que esto costadas y frutas frescas legumbres hortalizas mejor dicho como lo que nunca ha comido señora bueno ahí le dio toda la dieta y la tía mía agarra la hoja de la dieta vamos a suponer que fuera esto y le dice a la nutricionista doctora solo una pregunta esto lo tengo que comer antes o después de almorzar o sea o sea que la dieta la dieta no funciona si tú sigues comiendo lo que estabas comiendo si te prohíben por ejemplo todos esos productos de harta harina y harto queso queso con harina hay una cosa que se llama cuñapezo ¿es aquí? ah chipa es la cosa chipa es como un pan con queso ¿no? si es así ¿usted por qué hace esa cara? entonces la dieta no solamente te dice lo que sí sino también te dice lo que no no se puede hacer lo de mi tía que si esto es antes o después del almuerzo no entonces lo mismo con la palabra de Dios no vale que tú empieces a orar más con la palabra y a leer más la palabra de Dios si sigues echándole basura a tu corazón porque entonces no has cambiado la dieta ¿y cuál es la basura del corazón? pregúntate cuáles son las cosas que ves en internet cuáles son las revistas que lees pregúntate cuáles son los chismes en los que andas pregúntate cuáles son tus conversaciones en el chat esa es la dieta basura que no te va a dejar mejorar tu organismo si tú quieres verdaderamente una dieta empieza una dieta espiritual empieza a reformar no quiere decir que no puedas ver otras cosas pero empieza a reformar hazte esta pregunta si estás viendo un programa de televisión por ejemplo gran programa de televisión los bikinis más pequeños de la historia ese programa ni para hombres ni para mujeres va a servir nada lo que salga ahí va a ser basura no importa si eres hombre o mujer si es por moda por conocimiento por curiosidad o por pornografía lo que vas a ver ahí no te sirve hermano no te sirve hermana entonces tú tienes que saber que ese tipo de tonterías ese tipo de superficialidad anula la obra que Dios quisiera hacer en ti tú no puedes revolver las galletas saludables con cero colesterol y no sé cuántas características no las puedes revolver con la dieta basura porque la dieta basura arruina la dieta buena entonces el contacto con la misericordia de Dios en la palabra es un contacto que reclama como Dios mismo reclama que tus costumbres cambien no le voy a echar más basura al corazón que bueno que escribió esa frase señora no le voy a echar más basura al corazón no más cuando sacamos la basura del corazón y cuando empezamos a llenarnos de la palabra de Dios ese Dios entra en nuestra vida con poder ese Dios recupera su trono el que le corresponde en el corazón y cuando Dios recupera su trono entonces se cumple lo que nos dijo San Pablo en la carta a los colosenses capítulo 3 versículo 16 que la palabra de Dios habite entre vosotros con toda su riqueza y cuando Dios habita en tu casa cuando Dios ha tomado tu cuerpo tu hogar tu trabajo como casa suya Dios defiende lo suyo y ahí experimentas fuerza de sanación resumen necesitamos sanación en el mundo hay demasiadas realidades de indiferencia de exclusión la sola justicia del mundo no basta la justicia de Dios es apego a su plan y la grandeza de la palabra es que nos revela ese plan pero para eso hay que reformar las costumbres para eso como en una buena dieta como en un buen gimnasio vamos a llenarnos de la palabra y la palabra va a sanar los rincones más profundos de nuestro corazón y hermanos vamos a ser criaturas nuevas en Cristo amén